La humanidad Frivolidad, sus deseos, ¿cuándo acabarán? No ha dejado un alma sin tocar Ella domina el juego, siempre pide más de ti Ella destruye lo que te hizo tan feliz Fuera de aquí Deshumanidad, deshumanidad Hazlo por mí Ya no vuelvas más, ya no vuelvas más Nos has dejado sin pasado, sin memoria Para construir un imperio más Ella domina el juego, necesita más de ti No permitas que ella tome tu lugar Fuera de aquí Deshumanidad, deshumanidad Hazlo por mí Ya no vuelvas más, ya no vuelvas más Fuera de aquí Deshumanidad, deshumanidad Hazlo por mí Y por mí Sé que pronto llegará aquel sueño que deseas Sé que pronto llegaré La esperada libertad Sé que pronto llegará aquel sueño que deseas Sé que pronto llegaré Resumu a la libertad Es decir, no vuelvas más Sé que pronto llegará Que pronto llegará Diz Fuera de aquí, deshumanidad, deshumanidad Hazlo por mí, ya no vuelvas más, ya no vuelvas más Fuera de aquí, deshumanidad, deshumanidad Hazlo por mí y por mí, deshumanidad, deshumanidad, deshumanidad Deshumanidad Gracias por ver el video